qué tal chicos del nivel número 4 esta semana nuestro curso de lenguaje vamos a ver nuestra primera semana de repaso un poco recordando lo que hicimos las primeras semanas sobre el tema de origen del castellano la evolución del castellano y cómo algunas lenguas influenciaron en el castellano muy bien ejercicios de aplicación primero tenemos preguntas libres yo voy a resolver los números impares y ustedes van a resolver los números pares dice que es una glosa recordemos cuando vimos origen del castellano estas glosas más que nada se consideran como los primeros aportes dentro de la manifestación del castellano como lengua primitiva y que eran en sí las glosas eran pequeñas anotaciones que se hacía al lado de los párrafos de manuscritos hechos en latín principalmente se van a dar en los monasterios donde van a salir las glosas silenses y milanenses en las cuales los curas que revisaban los diferentes manuscritos se encontraban pues obviamente escritos en latín y pero ya en ese tiempo en el siglo 10 lo que se estaba tratando de hacer es la de la construcción de esta lengua romance que es el castellano entonces lo que hacían era como traducir o escribir mejor dicho en castellano primitivo lo que ellos entendían de cada uno de los párrafos cuántos tipos de latín trajeron los romanos explica brevemente los romanos situaron dos tipos de latín el latín culto y el latín vulgar el latín culto era obviamente hablado por la iglesia y la gente de la aristocracia luego de la caída de roma el latín culto va a ser la lengua oficial prácticamente de la iglesia católica el latín vulgar era hablado por el pueblo y por los soldados y los extranjeros y luego de la caída de roma con el choque de estos bárbaros de estos países de estos lugares países bárbaros no es cierto que hicieron caer a roma pues van a dar el nacimiento a las famosas lenguas romances nos dice cuántos años duró la permanencia de los árabes en la península ibérica va a durar ocho siglos es por ello de la gran influencia que tienen los árabes en nuestro en el territorio español y en el léxico se puede se puede expresar no es la segunda más gran influencia recordemos que el primero es el latín y luego está los árabes dentro del léxico muchas palabras que hasta el día de hoy tomamos de manera normal vienen del árabe la número 2 dice coloque verdadero o falso en los siguientes enunciados yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares dice la número 1 los vascos se situaron a orillas del río Ebro falso fueron los íberos los íberos fueron el pueblo más culto verdadero son los que sobresalieron con todos los demás bueno sobre todo los demás pueblos y se mantuvo gracias a la unión que tuvieron con los celtas que dieron luego al pueblo de los celtíberos la número 5 los celtíberos se situaron al sur de la península ibérica falso se situaron al centro los fenicios se instalaron en Cádiz y Málaga verdadero es más ellos fundaron estas ciudades las guerras púnicas se dieron entre romanos y cartaginenses verdadero estos pueblos eran muy rivales por por el mar porque los fenicios eran marítimos entonces ellos comerciaban y tenían grandes navegaciones los romanos también querían hacer lo mismo pero los fenicios tenían casi todo el poder de este mercado navegante prácticamente dice la 11 los fenicios eran un pueblo netamente minero falso como les estaba diciendo eran más que nada marítimos se llevaban del comercio marítimo los visigodos son de origen germánico verdadero es decir de Alemania luego se va a formar alférez y algarrobo son vocablos de origen visigodo falso son de origen árabe muy bien dice complete la línea de tiempo sobre el español yo voy a hacer lo que sucedió en España la evolución en España y ustedes van a hacer y prácticamente van a estar investigando qué sucedió en el mundo durante esos siglos muy bien en el siglo X en España pues se dan las primeras manifestaciones desde castellano primitivo a través de las glosas silenses y milanenses lo que estábamos señalando al inicio en el siglo XI se van a conocer ya manifestaciones netamente literarias que son las famosas jarchas como las jarchas moapsajas en el siglo XIII se da perdón en el siglo XII se da la manifestación de los cantares de gesta con el cantar más importante que es el cantar del miocito en el siglo XIII se da ya un aspecto del mestre de clerecía y donde se oficializa el castellano por Alfonso X el Sabio en el siglo XIV también vemos si continúa este aspecto del mestre de clerecía con las publicaciones del libro del buen amor y del conde Lucanor que son como los inicios de las novelas de caballería el nacionalismo es uno de los temas muy importantes en España que en el siglo XV hablamos que el castellano que se oficializó en el siglo XIII tomó este nombre de castellano porque primero dio sus inicios en Castilla y obviamente luego se fue esparciendo y ya con la unión en finales del siglo XV de los reyes católicos se consolida en toda España como el idioma oficial y como ya no solamente predomina en Castilla predomina en toda España va a tomar el nombre de español lengua española en el siglo XVI España inicia su periodo de apogeo con el siglo de oro ahora al llegar ellos aquí a América y establecer sus colonias estos españoles que volvían y nuevamente estaban entre idas y venidas entre el territorio de España y el territorio americano pues va a haber influencia de estos famosos americanismos ¿no? entonces van a llenar el léxico también de España con palabras como cacao como chocolate ¿no? como caimán que pertenecían a lenguas perdón a pueblos aborígenes de América en el siglo XVII sigue el predominio de España en Europa con el siglo de oro seguimos recordemos que el siglo de oro abarca tanto el siglo XVI como el siglo XVII y aquí se dan los italianismos van a establecerse mejor en el siglo XVII porque ya en el siglo XVI también había aportes de Italia dentro del léxico español porque recordemos que el renacimiento que se da en el siglo XVI nace en Italia en el siglo XVII también se da el barroco y nace en Italia entonces Italia fue el inicio de estas manifestaciones artísticas las cuales influencian obviamente en España que estaba predominando en el siglo XVIII España entró en crisis y era Francia quien predominaba es por ello que vamos a tener los aportes de los famosos galicismos que son palabras del francés que se hablaban en el idioma español ahora aquí se va a dar la fundación de la Real Academia Española de la Lengua porque es una imitación de lo que se hizo en Francia entonces esto significa que al darse esta fundación prácticamente España estaba estaba estructurando cómo se iba a componer el español cómo iba a ser la gramática cómo iba a ser el léxico qué palabras cómo se escribían etcétera en el siglo XIX se da el costumbrismo que era una es una corriente propia de España y el romanticismo predominando aquí tenemos por ejemplo a Becker y en el siglo XX pues van a darse neologismos que son nuevas palabras propias de España y el anglicismo que son palabras principalmente del inglés que se toman en el español y esto lo sabemos por la internacional perdón lo internacional que lleva a ser el inglés entonces también hay aportes dentro del español muy bien vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad yo voy a resolver los números impares si ustedes los números pares la número uno dice pueblo primitivo que ocupó la península ibérica y esos son los celtas luego ya cuando se combinan con los íberos pues se quedan casi en territorio al medio fundaron ciudades como Cádiz y Málaga esos son los fenicios ya respondimos esta pregunta anterior en verdadero y falso el español por su origen latino es una lengua romance junto con el portugués con el con el italiano con el francés con el catalán aportaron palabras como filosofía museo y democracia esos son los romanos obviamente los romanos consolidaron estas palabras porque palabras como democracia ya venían desde el griego la nueve aportaron palabras como aceite ojalá alberca esos son los árabes ven por ejemplo acaso aceite no es común una palabra para nosotros es por lo que duró su su establecimiento en la península ibérica ocho siglos pues es un montón once la lengua andina con menor número de hablantes es el jacaru que está a punto de desaparecer solamente tiene tres hablantes el quechua y el inglés se encuentran que el quechua para nosotros y con nuestra constitución lo que dice es establecido como una lengua y el inglés obviamente es la lengua oficial de eeuu lengua frente lengua cuál de las siguientes afirmaciones concuerda con la realidad lingüística del perú se habla una sola lengua no ya hemos dicho que el perú es establecido muchísimas lenguas no es cierto las amazónicas que teníamos 16 familias si se habla en ese lugar se considera lengua se hablan solo lenguas amazónicas no andinas y las costeñas no todos hablan español mal falso hay pueblos nativos principalmente de la amazonía que no conocen el español existe el plurilingüismo verdadero muchísimas lenguas conviven aquí en nuestro país marca la alternativa en la que se aparecen nombres de lenguas indoeuropeas urarina secoya ya eso es de américa iñapari arabella inglés iñapari ya inglés sí pero iñapari es también de américa gallego ya sí provenzal y catalán sí son de indoeuropea ¿no? kashinawa quechua ya eso viene a ser americano igual con la yaminawa ya sí y quito también el portugués sí estaba dentro de las indoeuropeas pero las otras marcan la opción en la que aparecen nombres de países en los que se habla de la aymara y el quechua perú ecuador no uruguay peor bolivia perú obviamente en estos territorios es donde predomina al sur es donde predomina la aymara que está luchando con el quechua que está abarcando bastante territorio y obviamente en bolivia también es una de sus lenguas oficiales muy bien ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? transcribir en el libro lo que yo ya he resuelto resolver los ejercicios de la aplicación de ejercicio de aplicación los números faltantes mejor dicho los números pares que están en la página 65 y 66 las preguntas de rumbo a la universidad los números pares en la página 69 y 70 solamente los van a resolver porque cuando tengamos la interacción yo voy a comprobar sus respuestas por favor no quiero que cuando yo pregunte cuando le diga por ejemplo la número 5 ¿qué contestaste? ah no no lo he terminado profesora no tiene que ya estar hecho porque eso es lo que yo voy a evaluar con ustedes esto no es lo que ustedes van a enviar como tarea no como tarea solamente van a enviar la parte de la lectura las preguntas que están en la página 69 lo demás lo vamos a comprobar durante la interacción muy bien entonces esto hemos visto nuestra primera semana de repaso ya se acerca nuestro examen así que vamos recordando nuestros primeros temas